Invitada a esta hora en el informativo del Eje Cafetero. Son las 8 de la mañana, 20 minutos. Nuestra invitada a esta hora de la mañana, como ya la habíamos anunciado, la exalcaldesa de Dos Quebradas, Claudia Aristizábal Vázquez. Directora de la Escuela de Amor, Claudia. Me agrada mucho tenerla acá nuevamente con nosotros. Hace tiempo no nos visitaba. Buenos días a todos los oyentes de Qué Buena, Qué Rico Estar de Nuevo Aquí. Gracias Germán por esta invitación. Y para mí es muchísima alegría volver a este escenario y estar aquí porque he tenido la oportunidad de estar muchas veces aquí contigo. Soy de los que acostumbro seguir sus publicaciones a través de los grupos y el mismo WhatsApp. Y he visto el crecimiento espiritual, personal, la transformación, la metamorfosis que usted ha venido sufriendo positivamente y un impacto muy positivo en los últimos años. ¿Cómo ha venido logrando eso y cómo ha crecido Escuela del Amor? Bueno, primero, como tú lo dices, empezó por un proceso interior, una transformación interior que hice a través de una noche oscura del alma que yo viví. Cuando estaba en la vida pública llegué a un estado de colapso total donde ya mi interior ya no daba para más. Yo me sentía absoluta y absolutamente perdida. Y en ese momento, yo, para los que algunos de pronto no lo saben, yo estuve en el viaducto, mirando el viaducto para intentar tirarme al viaducto. ¿Eso ocurrió en qué año, Claudia? Eso fue en el año 2001 más o menos, creo que es 2001 o 2002. Yo llegué a una crisis muy terrible porque me quedé sin dinero, me quedé sin amigos, sin amor, porque yo había hacía muy poco, hacía dos años había perdido a mi esposo, lo habían asesinado. Lo habían asesinado a Gabriel. Entonces, yo llegué a un momento muy difícil en mi vida donde yo sentía que ya no había caminos y mi mente totalmente se me cerró. Yo no vi puertas. Llegó en ese momento, es que pasé, yo siempre digo que es como esa noche oscura donde el ego se enfrenta porque sé que mi ego era inmensamente, alto, yo tenía mucha arrogancia, prepotencia. Habían muchas cosas en mi interior que salían como máscaras en defensa a todo lo que había pasado. Después comprendí eso de que era todo lo que había pasado en mi infancia. Entonces, cuando ya todo lo pierdo, cuando me quedo sin dinero, sin amigos, sin nada, absolutamente sin nada, con mis bolsillos absolutamente vacíos y con un proceso de confrontación interior fuerte que no sabía cómo vivirlo, pues sentí, o sea, sentí la necesidad de ya no seguir más en mi vida. Y ahí es donde voy al viaducto y ahí en ese momento hubo, yo digo que es como el rescate de Dios porque sentada ahí mirando hacia abajo si me tiraba o no me tiraba, yo sentí algo en mi corazón que me dijo que había otra oportunidad, pero ni siquiera sabía cuál era, solo sentí mi corazón. Y le dije a Dios que yo sentía que yo no, que si Él me había mandado algo a esta vida, yo sentía que yo no había cumplido con lo que Él me había mandado, que no tampoco sabía qué era, que yo creía que lo que había hecho era lo que yo tenía que hacer, pero sentí que la vida pública ya no era, yo sentía eso. Y entonces aparece esa sensación de levántate de ahí y me levanté y ahí apareció un libro inmensamente mágico y maravilloso en mi vida que se llama Usted puede sanar su vida y empiezo la lectura de este libro que en otras oportunidades había aparecido en mí y sigo todas las instrucciones del libro, hago todos los ejercicios del libro y ahí empieza mi camino de resurrección, mi camino de desaprender para volver a aprender y entendí que había vivido en una conciencia del miedo por eternidades y cuando digo eternidades me refiero también a mis ancestros, que es todo lo que yo había aprendido genéticamente y que lo que traigo genéticamente es mi ADN. Entonces por eternidades había vivido en la conciencia del miedo y entonces aparece la oportunidad de vivir en el amor, de conocer el amor, de sentir el amor, de experimentar el amor y entendí que eso solo podría ser si yo lo experimentaba desde mi interior, en mi corazón. Si yo podía sentir mi corazón, enamorarme de mí, conectarme conmigo, perdonarme por mis errores y mis equivocaciones, perdonar a los que necesitase, perdonar que tenía que ver mucho con todo el dolor sufrido de mi infancia, perdonar a los asesinos de mi esposo. Y empieza el camino, cuando empiezo a liberar el camino, a caminar ese camino del perdón, empiezo a sentir como que mi cabeza se levanta. Y empiezo pues este camino que me entrega la autora Louise Hay, hago un proceso en Argentina con ella, con su escuela High House, y me certifico como maestra en la filosofía del amor y ahí empieza un camino, luego ya aparece la biodescodificación, aparece las constelaciones familiares. Aparece la biodescodificación. Biodescodificación. ¿Qué es qué? Es una terapia de sanación donde tú regresas a tus heridas de infancia, donde regresas a través de regresiones a encontrarte con tu niño interior, a encontrar con el dolor que hay en ti sin sanar, donde se crearon todas las máscaras y todas las personalidades de sobrevivencia. Entonces, a través de esta terapia regresamos para descodificar la herida, que hay ahí el dolor, el sufrimiento, la angustia, lo que hay ahí en el pasado. Se reconcilia con el pasado, se reconcilia con los padres, se reconcilia con los agresores y empiezas a codificar y a programar una nueva vida en tu inconsciente. Eso se llama descodificación. Se llama descodificación. Cierto, Claudia, que lo que nosotros tenemos en el cerebro, es decir, todo lo negativo que almacenamos, voy a emplear una palabra muy fuerte, es como el estiércol que tenemos en el cerebro. Eso viene de nuestra infancia, viene de nuestra niñez. Total. De hecho, yo sé que muchos me están escuchando de la escuela y ellos saben la palabra que yo utilizo todo el tiempo para nosotros, eso es una mierda. ¿Qué palabra utiliza? Eso es una mierda. Bueno, un estiércol, una mierda, sí. Es literalmente, todo lo que llevamos en nosotros es pura mierda. Es una mierda prendida, es una mierda heredada, es la mierda que nos pasaron nuestros padres, pero nuestros padres adquirieron esa mierda de sus padres y los padres de nuestros padres... O sea, que es algo hereditario. Totalmente hereditario. Es genético. Entonces, como nuestros ancestros no despertaron, es una conciencia del miedo establecida por eternidades, o sea, por muchas vidas, entonces tampoco nuestros padres sabían que había un despertar de la conciencia y que yo podía... Yo tenía un libro adverdío y que yo podía elegir cómo vivir y que yo era dueño de mi vida y que yo podía decidir si vivir desde el miedo o si vivir desde el amor. Yo pienso que Jesús vino y nos enseñó la conciencia del amor, pero nosotros todavía no la entendemos. Entender esa información que Él vino, transformó y nos la enseñó con su propio ejemplo y que era el amor realmente y que el amor tenía límites y que el amor podía decir que no, que el amor empezaba contigo mismo para luego expresarlo así, de esa misma forma a los demás, pero todavía en este siglo creo que estamos apenas aprendiendo, apenas estamos experimentando lo que es esa conciencia del amor y cómo nos transforma la vida desde el interior. Usted habla de descodificar, pero también le escuché la palabra constelaciones. ¿Cómo son las constelaciones? Bueno, las constelaciones familiares es otra terapia, que es una terapia que aprendí, es creada por Ben Helleger, las constelaciones familiares es una terapia dedicada a la sanación de los ancestros. Para los que no conocen, hay una serie en Netflix que se llama Mi Otra Yo, ahí explican totalmente las constelaciones familiares. Son representaciones que hacemos a través de personas, de fichas o de muñecos. Nosotros nos paramos o representamos a la persona, a la energía, y esa energía nos muestra cuál es el conflicto que traemos ancestralmente o cuál es el conflicto que tenemos con nuestros padres o cuál es el conflicto que traemos de nuestros ancestros. Y eso se hace de manera grupal o se hace de manera individual. Individual se hace a través de fichas y de muñecos. Es una terapia infinitamente sanadora, porque es mágica. Nosotros, cuando nos paramos o representamos la energía, sentimos como la persona siente. Y para la persona que está al otro lado viendo su historia, viendo lo que está pasando, que no es capaz de ver hacia adentro, porque para nosotros ver hacia adentro es muy complicado. Para eso existe el espejo. El espejo nos muestra a nosotros cómo estamos por fuera. Y el espejo, en este caso, no es solamente el espejo que pegamos en la pared, sino el espejo son todas las personas que hay alrededor nuestro. Cada una de nosotras y todas las cosas que nos incomodan de todas las personas son un espejo de mi propio interior que yo necesito resolver. Bajo esa situación se hace una constelación. Pero, ¿esas terapias de constelaciones familiares se hacen con la familia o individualmente? No. La persona va sola. Va sola a la constelación. Y nosotros con el grupo que tenemos en la escuela, que son nuestros grupos de alumnos, o de manera individual, son terapias que yo hago individuales o colectivas. ¿Cómo es una terapia de esa? Una terapia de grupal. Hay varios participantes. La persona se sienta a mi lado. Hablamos del tema de lo que necesita constelar. Y saca un representante por la situación que necesita representar. Y ahí empiezan a surgir las diferentes situaciones que vienen de los ancestros que le están implicando a él y que le impide o que está atorado o que tiene bloqueado su trabajo o que se siente bloqueado ante las relaciones de la vida. Lo que pasa es que nosotros repetimos patrones de conducta y de comportamiento de nuestros ancestros. Y todo lo que nuestros ancestros nos sanaron, todas las acciones buenas o no tan buenas, nosotros las traemos. Y muchas veces, las acciones karmáticas de nuestros ancestros, nosotros las cargamos y eso nos bloquea para ir hacia la vida. Y ahí es donde nos sentimos atrapados, enredados, bloqueados. Las constelaciones nos ayudan a ver con amor todo lo que pasó en el pasado y nos ayudan a cortar lo que necesitamos cortar para nosotros pedir permiso de ir hacia la vida y hacerlo diferente. Aparte de la descodificación y las constelaciones familiares, ¿qué otro tipo de terapias ofrecen la escuela del amor? Bueno, lo que pasa es que yo he creado un método, que es un método propio que se llama conciencia del amor. La conciencia del amor, este método nos lleva a entrarnos, nos lleva a pensar, sentir y actuar desde el amor. Esto nos lleva a adentrarnos a nuestro mundo interior y empieza con el amor propio, empezamos a amarnos a nosotros mismos. Nos amamos, conectamos con esa fuente de amor que hay en el corazón y luego con esa fuente de amor y con ese corazón expandido empezamos a expandir el amor hacia los demás. Empezamos a ver el mundo desde el amor, pensar, sentir y actuar desde el amor. Pero quiero que sepan que pensar, sentir y actuar desde el amor, la gente siempre tiene miedo y dice, no, entonces me voy a volver bobo. No, es que el amor no es bobo. El amor tiene límites, el amor dice no, el amor tiene orden, que es lo que nos enseña Ben Helleger. Entonces, basado en todo mi aprendizaje, en mi propia experiencia de vida y mi autotransformación, cree este método. tiene como base toda la filosofía de Lois Hay, tiene como base el método científico de Joe Dispensa que nos enseña la magia de la meditación y la magia de la reprogramación y la creación de otro nuevo yo, de desaprender lo que nosotros hemos aprendido y crear otra personalidad en nosotros, abandonar todo lo que nosotros traemos. Consta de las constelaciones van familiares, como les digo, de Ben Helleger, la conciencia maifunes, que es la meditación, que es la conciencia plena, que es aprender a estar aquí ahora, vivir desde la hora y todo lo que tiene, todo lo que tiene que ver con la biodescodificación. Entonces, este método que nosotros aplicamos, que yo aplico, se formó en uno solo y ese método es el que yo enseño actualmente. Tengo en este momento más o menos 200 personas formadas como terapeutas de la Escuela del Amor y en este momento estoy sacando la primera promoción de consteladores. La descodificación podríamos afirmar que es como una especie de vaciamiento de cerebro, es decir, es desocupar el cerebro, eso se puede lograr. Totalmente. Se llama desaprender todo lo aprendido. Por eso, todo lo aprendido. Es decir, es como coger un computador y borrarle toda la información y volver a introducirle y volver a programarla. Eso lo puede lograr el cerebro humano. Totalmente. El cerebro humano está... Usted lo ha logrado. Totalmente. Ya yo, memoria de mi pasado, ya empezamos a mirar la vida con amor y ya recordamos... Yo en este momento recuerdo situaciones pasadas, pero ya no tienen carga emocional del dolor. Entonces, lo que le quitamos... Simplemente fueron sucesos. Sucesos. Y ya le quitamos toda esa carga emocional, pero he creado otro guión, o sea, creo otra historia en ese momento. Entonces, por ejemplo, tú te devuelves al momento donde te están... te están abusando sexualmente, que es un momento traumático. Sí, traumático. Hay heridas y hay traumas. Traumas son las heridas que vienen del abuso sexual, psicológico, emocional. Esos son traumas. Heridas son situaciones que nos pasan con nuestros padres. Esos tipos, por ejemplo, llegar a un trauma de un abuso sexual, llegamos, o sea, la persona se devuelve al momento donde está sucediendo el abuso. La persona se hace cargo del niño o la niña que está sufriendo el abuso. Enfrenta al abusador, saca su ira, su rabia, su dolor, su frustración, su resentimiento, trae a sus padres, habla con sus padres, le cuenta lo que pasa y se hace luego todo un trabajo de reconciliación para liberar toda la carga energética que guarda el trauma. Bueno, digamos que la misión que cumple en esta... A ver, es que le entendí que ha capacitado 200 terapeutas. Tengo 200 terapeutas formados en este momento. Que pertenecen a la Escuela del Amor. Que pertenecen y que se han formado a la Escuela del Amor. Y que están preparadas también para ser... Y que están haciendo terapia en este momento. O sea, que son terapeutas. Pero, ¿qué tipo de terapia hacen ellas? Hacemos eso. Toda la descodificación. Ellas están entrenadas para eso. Para descodificar, sí. Para hacer las constelaciones familiares. No, las constelaciones... ¿Esa la hace usted directamente? Sí. Lo mismo la conciencia del amor. No, la conciencia del amor es el método que incluye la descodificación, que incluye todo el desaprender del pasado y enseñarle a la persona vivir en el amor. Eso es la conciencia del amor. ¿Quiénes son las personas que normalmente la visitan a usted? Todas las personas. Aquí hay adultos de todas las edades. ¿Pero cuál es el mayor problema que usted identifica en esto? En este momento, en este momento los ataques de pánico, las depresiones y las crisis de ansiedad. En este momento. Sí. Estamos hablando de depresión. Hay mucha depresión. Muchísima. Después de la pandemia. Hay mucha ansiedad. ¿Cuál es la diferencia entre depresión y ansiedad? Bueno, la ansiedad es un miedo al futuro. entonces estoy aquí pero como no tengo herramientas nuevas para ir hacia el futuro lo único que yo conozco es el pasado y las herramientas que tengo son del pasado entonces como yo estoy parado en el pasado con todo lo vivido en el pasado construyo un futuro determinado por el pasado y entonces mi futuro yo cuando me veo en el futuro me veo igual entonces veo que va a pasar lo mismo y está sucediendo situaciones y siento que va a pasar lo mismo porque yo no tengo otras herramientas entonces te da ansiedad porque sientes que es la misma mierda sientes que es la misma cosa porque no tienes sobrepiensan demasiado son el estado de nerviosismo es alto ¿de qué viene la ansiedad? tiene muchos conflictos el perfeccionismo hijo de padres que fueron que les exigieron demasiado situaciones que han vivido en el pasado y que no se han superado traumas del pasado que no se han superado la necesidad de complacer a los demás cumplir expectativas no saber decir no no poner límites son conflictos que generan ansiedad y la depresión es esa sensación de no quererse levantar de la cama de que el mundo le pesa de que todo le pesa que sientes una tristeza profunda y no sabes de dónde viene esa tristeza profunda que tú no quieres estar ahí pero que tu cuerpo te puede porque es como la vida me puede esa es la depresión muchas veces una depresión muchas veces una ansiedad puede llevar a una depresión y los otros son los ataques de pánico los ataques de pánico es una sensación de que me voy a morir de que dependen los ataques de pánico tal vez vienes en una crisis de ansiedad hace mucho tiempo no le has prestado atención y entonces se vuelve un ataque de pánico una crisis amorosa una tusa genera bastante depresión depresión ¿cómo superar esa tusa? ¿cómo superar una tusa? bueno hay que entrar primero a conectarse con el amor propio hay que empezar a hacer un proceso de amor propio hay que hacer un proceso de mirar o sea esa tusa se llama dependencia emocional porque no lo puedo dejar ir y me duele demasiado entonces cuando la cosa siente que eso es una tusa horrible y que me estoy muriendo por dentro eso está asociado a una herida de abandono entonces cuando tenemos esas heridas de abandono tan grandes en nuestro interior tomamos la pareja para que nos nos selle como que como una curita como una curita que tú la pones ahí y mientras que la curita está ahí está bien pero cuando la persona se va se quitó la curita y vuelve y sale otra vez la herida de abandono y el vacío emocional entonces hay que regresar a trabajar primero la raíz del conflicto que genera la dependencia emocional para poder que la persona pueda superar la tusa y luego con otra cantidad de ejercicios es decir un tema de apegamiento de enamoramiento es un apego es un apego es un apego pero no es amor no es un apego pero no es un verdadero amor no es amor ciego así es sí eso lo denomina usted un amor ciego es ciego y cuál es un amor que real que sí se ve es una persona que es adulta que vive en el presente es una persona que comprende que está bien en el amor que comprende y entiende que se ama que se ama que tiene amor propio que se conecta con el amor que hay en su corazón que entiende y comprende las situaciones que le da espacio a las demás personas que se hace responsable de su espacio personal de su vida y entiende que la vida de ella no depende de otra persona que no necesitamos otra persona para sentirnos bien ¿dónde está ubicada la escuela del amor y cómo aparece en redes sociales? la carrera 15 número 1327 Los Alpes 15 1327 Los Alpes enseguida de Compudemano enseguida de Compudemano enseguida de Positiva el centro de resonancia al frente todo el frente de resonancia magnética ahí dice el aviso Escuela del Amor ¿y en las redes sociales cómo aparece? mi perfil personal se llama Claudia Aristizán Maestra y el de la escuela se llama Escuela del Amor punto edad ¿la gente cuánto paga por cada terapia o van a la escuela? la primera sesión la primera sesión vale 230 la sesión es que incluyen todo el diagnóstico que hago o sea yo reviso en una primera sesión mando un formulario que incluye sus heridas de infancia su reconocimiento de sus ancestros y hago un estudio genealógico a través del formulario que me lleman en la primera sesión lo que hago es como el estudio del árbol genealógico y de la situación que la persona está viviendo y con base en eso enmarco un proceso que debe realizar la persona y ya vienen varias terapias si las sesiones siguientes valen 170 cada una y normalmente son cuantas sesiones o depende el caso depende el caso hay personas que con 30 con 20 con 15 van como saliendo porque es que el tema no es solamente la sesión yo la escuela por eso se llama Escuela del Amor eso está ligado a un proceso de desaprender donde la persona necesita ver unos videos leer un libro hacer unas prácticas no es solo mi sesión es el camino que yo lo llevo al despertar de la conciencia a volver al amor pues Claudia ha sido un gran placer tenerla hay que invitarla muchas veces para poder que podamos seguir platicando de estos temas que la gente pueda interactuar que la gente pueda llamar hacerle algunas preguntas por la vasta experiencia que usted ha venido adquiriendo en este tema de estas crisis porque es que todo esto está ligado el tema de las depresiones el tema de las ansiedades con estas terapias descodificadoras constelaciones familiares conciencias meditación medicación meditación y me gustaría mucho que en una próxima sesión que tuviéramos la semana entrante si puede pudiéramos hablar del tema de los medicamentos porque me parece que es fundamental y como se tratan los medicamentos acompañados de terapia exacto porque es que todo esto tiene que ir acompañado o de una dieta muy saludable esto tiene que para despejar la mente necesita comer sano meditar los medicamentos tienen un sentido y yo sé explicar hasta donde es bueno tomar el medicamento quedamos comprometidos entonces la semana entrante totalmente bueno a la maestra Claudia raro cierto siempre a la doctora Claudia ahora es la maestra Claudia me alegra ver ese proceso de transformación ese crecimiento la gente como hace para reservar porque ahora me contaba hasta el micrófono que tiene su agenda por allá ocupada como hasta el medio de octubre ya está llena hasta octubre o sea que en ese momento alguien va a una terapia no hay forma lo que hacemos es ponerlo en una listica de espera porque para los nuevos porque hay veces que en la semana por alguna circunstancia alguien cancela y ahí es donde rellenamos esos huequitos o sea que sí ahí puede haber puede haber espacio con paciencia llamando bueno tenemos dos teléfonos el 314-675-5840 que es el teléfono comercial de la escuela 314-675-5840 314-675-5840 y el de las citas como es el teléfono de la cita creo bueno por ahora con ese porque no me acuerdo cuál es el número de citas pero que llegaban es el 314-675-5840 675-5840 todavía tengo memoria bueno vamos vamos el claviar muchas gracias son las 8 de la mañana 43 minutos vamos al espacio comercial y ya regresamos con Fermín Torreglosa que ya les tenemos mucha más información más noticias tenemos invitado también después de las 9 de la mañana y más notas gracias